Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bandan si con nosotros te entrometes No quieres que lo explete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti, tú por mí, yo me pongo los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despida Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía No es que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que antes de la esquina te salía